Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP y MySQL, buenas prácticas, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como te había dicho, vamos a utilizar dos videos por cada proyecto, en esta ocasión vamos a continuar con nuestro ejemplo del uso del Google Recaptcha Luego en el próximo video pasaremos a analizar un ejemplo sobre el uso del Google Analytics Vamos entonces acá a crearnos nuestro primer formulario, o nuestro formulario, sería en este caso form, método y post Cierro acá y completo con mi form acá Bien, entonces aquí dentro del formulario, vamos a ubicarnos un LabelFor, acá, LabelFor, vamos a llamar Nombre Esta etiqueta Nombre también Y cerramos con un Slash Label Epa, disculpa, aquí se me fue Una L Ok, acá Perfecto Vamos a copiarnos otra más para lo que sería el correo Correo Vamos a colocarle aquí en minúsculas Correo aquí Y aquí sería correo Dentro de estos dos Label Me voy a colocar un input Type De tipo texto Este primero Cuyo name Va a ser Nombre Perfecto Perfecto Vamos a revisar aquí Acá a esto lo corrijo Colocándole un ID Nombre Perfecto Vámonos entonces a colocar uno de estos similar Un input similar Pero me gustaría que fuera no uno a continuación del otro Sino Aquí insertarle una etiqueta de párrafo Porque el VR no va a quedar tan bien Aquí tenemos entonces el Label Aquí tenemos el Input Type Nota que todo esto va dentro del Form Ok Aquí tenemos a Correo El tipo Aquí va a ser el tipo Email Ok Correo Y Name Correo Perfecto Vamos a colocar acá Dos HR Otro HR Más Y luego Si vamos a Pasar a colocar nuestro Input Submit Type Submit Aquí lo tengo Y el Value Va a ser Prueba O probar Perfecto Perfecto Tenemos acá listo nuestro código Vamos a ejecutarlo Y luego le colocamos El código del Recapture Y vemos si Todo está bien Aquí tenemos Nombre Y correo Esto está Estos datos están dentro de un formulario Aquí tenemos Probar Y tenemos dos líneas En estas dos líneas Dentro de estas dos líneas Vamos a irnos acá A la parte del Recapture Y nos vamos a dar cuenta Que aquí tenemos Pegue este fragmento Antes de la etiqueta Head Del cierre En la plantilla HTML Entonces Me voy y me copio Toda esta parte de acá Control C Y me lo voy a pasar A la parte Como leímos Antes del cierre Del Head Es decir Vamos a colocarlo Aquí debajo del Title Ahí tenemos entonces El script Ahora Esto solo no va a funcionar Tenemos que Ubicarle La parte que va Este fragmento Que vemos aquí Que esto va En la parte del form Donde quieres que aparezca El widget Del Recapture Yo lo voy a colocar Dentro de los dos HR Aquí En el medio de ambos Pego Y lo tenemos listo Guardamos acá Vamos ahora A refrescar En nuestro ejemplo Y te vas a dar cuenta Que tenemos aquí No soy un robot Entonces Al marcarlo Verifica Exactamente Si refrescamos Puedes volverle a dar Entonces esto te sirve Como te dije Acá la página Te sirve para validar Tus formularios Ok La página Antes de registrarnos Para proteger tu website Con el spam Entonces Ya vemos como lo integras Desde el lado cliente Como te dije Este curso Va a Versar En tres proyectos Donde vamos a ir creando Dos videos Por cada proyecto Obviamente Cuando un proyecto Finalice Entonces Dedicaremos Más videos Al que le falte Más contenido De los dos que van quedando Y así sucesivamente Hasta llegar al final Yo estimo Que el más largo Va a ser El CRUD Responsive Utilizando Ajax GQuery PHP MySQL Y Una librería JavaScript Te mando un abrazo Y nos vemos En el video Número 3 Donde comenzaremos Con el uso Del Google Analytics En PHP Y MySQL Hasta entonces